La ciudad vacía, las calles dormidas, agujas cambiadas y citas frustradas Olor a flores muertas que olvidé regar y a corazones rotos que no pude implorar Y tu voz me marquilla la sien, no me deja pensar Pierdo la memoria de tanto esperar, me tiemblan las manos en la soledad Y el temor a que dure y no poder escapar Tanto de encontrar ese lugar en mí, que me entienda Pero pide todo lo que no te vi No hay más niñas en el tiempo para lamentar Y darte eso que no hay Música Bordeando la locura, no puedo recordar Donde quedó el comienzo y donde está el final O no encontrar momentos o huecos sin hablar Sobran los elementos, falta felicidad Y tu voz me marquilla la sien, no me deja pensar Trato de encontrar ese lugar en mí, que me entienda Pero pide todo lo que no te vi Pero pide todo lo que no te vi No hay más niñas en el tiempo para lamentar Y darte eso que no hay 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 No hay más niñas en el tiempo para lamentar Y darte eso que no hay Y darte eso que no hay Y darte eso que no hay